Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Vania Jaramillo y cerramos la semana con la siguiente información. El estado de Guanajuato no logra bajar los contagios de COVID-19, hoy al cierre de la semana se reportan dos picos, más pacientes infectados y más decesos. De acuerdo con el corte de la Secretaría de Salud de Guanajuato, el registro señala que hay 896 nuevos pacientes que dieron positivo a coronavirus, por lo que el acumulado creció hasta 76.911. Los casos en investigación suman 3.940, mientras que los casos activos actualmente en todo el territorio guanajuatense son 4.955. El incremento ocurrió también en las defunciones, son 67 personas las que no lograron vencer al virus. La mayor parte de los fallecimientos se reportó en León, con 33 víctimas, Irapuato con 6 y 5 en Celaya. Alejandra Gutiérrez Campos se registró oficialmente ante su partido para buscar ser la candidata a la Alcaldía de León. Junto a su planilla, que se convirtió este día en la única en buscar este puesto, entregó los documentos y compartió su visión de trabajo. La actual diputada local señaló que presentará su licencia para que surta efecto a partir del 15 de enero, pues aún le quedan pendientes en el Congreso local. Cuestionada sobre el trabajo de la administración actual que lidera en un segundo periodo Héctor López Santillana, aseguró que siempre habrá cosas que mejorar y en las cuales trabajará. También al cuestionarla sobre su antecesora, Bárbara Botellos Antibáñez, pidió que se quitaran esa idea sobre las mujeres y que las personas son diferentes. Incluso advirtió que de llegar a ser presidenta, abrirá camino a otras mujeres. Ante el incremento de fallecimientos y casos de COVID-19, la Secretaría de Salud de Guanajuato notificó esta tarde que el Estado volverá a semáforo de reactivación económica rojo. Esto significa que los mercados, tianguis y corredores comerciales se deberán sujetar a separación de al menos dos metros entre cada puesto, en los pasillos centrales y los negocios de alimentos solo serán para llevar. No habrá la posibilidad de consumo en la vía pública. Además, no se suspenderán el número de corridas de transporte público ni el número de unidades. Vehículos de transporte privado de pasajeros solo podrán transportar tres personas o hasta el 70% de su capacidad. Además, se apuntó que la suspensión de venta y distribución de bebidas alcohólicas se establece hasta las 20 horas. Estas medidas, se dijo, serán vigentes hasta el próximo 27 de diciembre, para que a partir del 28 y hasta el 10 de enero se contemple un periodo de observación en semáforo rojo. Disfruta tu fin de semana, nosotros te mantenemos informados en el portal y también a través de todas nuestras redes sociales. Y por supuesto, si te perdiste algo de esta semana, mi compañero Luis Alberto Martínez trae para ti un resumen semanal.